La percepción de inseguridad en Mexicali aumentó un 13.7% con respecto a 2023 según la última actualización de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, 2024 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana es una encuesta que captura datos sobre la percepción de seguridad que tiene la población, así como el desempeño que consideran de las autoridades de seguridad pública y gubernamentales. En el tercer trimestre de 2023, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana indicó que, de un total de 637.010 personas encuestadas en Mexicali, el 55.5% afirmó percibir inseguridad en el área urbana de la ciudad. Sin embargo, en la última actualización de la Encu 2024, el Inegi reveló que el tercer trimestre de este año la percepción de inseguridad en Mexicali aumentó 69.2%, es decir, 13.7 puntos porcentuales por encima de lo registrado en el mismo periodo de 2023. Incluso la cifra en Mexicali superó a la registrada en el municipio de Tijuana, ya que en 2023 la capital del estado estaba 12.5 puntos porcentuales por debajo de dicho municipio, mientras que en el presente año lo superó por dos puntos, informó Atenas Gómez, PCN Noticias. ¡Gracias!